Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey La chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, deban con un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer con su chita ahí De mohanata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer con su chita ahí De mohanata toda que Toco ni masca Toco ni masca Ya, 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 ya. ya, 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 ya! ya, 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 yaa, ya, 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 ya. ya, 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 Gracias por ver el video.